Aquí su amigo Cantinflas, nos invita a la venta especial más sensacional. Luces, cámara, caición. Llegó otra vez Cantinflas a sus hogares después de tanto tiempo. Usted aprendió y ahora le toca a sus hijos disfrutar de Cantinflas Show. Cantinflas y sus amigos le enseñarán a sus hijos lo mejor de la historia universal. Matemáticas, biología, cultura y más. Llame para ordenar esta increíble colección de Cantinflas Show. ¿Y cuándo va a llamar? ¿Cuándo, cuándo, cuándo? Ay, ya está sonando. Llame ahora mismo. Cantinflas y sus amigos le enseñarán a sus hijos lo mejor de las maravillas naturales. Literatura, lugares famosos, deportes, sabios e inventores, tiempos antiguos y más. Una colección para toda la familia, disponible solo por esta oferta en televisión. Llame para ordenar esta increíble colección de Cantinflas Show. 96 grandes aventuras que sus hijos disfrutarán. Es el momento de regalar diversión y educación a quien más queremos. Está todo dar. Me llevo uno. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!